Buenas tardes, bienvenidos a Noticiero Univisión de fin de semana. Se conocen más detalles de las irregularidades que permitieron la fuga del Chapo Guzmán. Un aspecto que muchos consideran de suma importancia a la hora de hallar las causas que permitieron el escape es el incumplimiento de alguna de las medidas de seguridad carcelaria. Además, como nos explica Jessica Cermeño, aumentan las especulaciones en torno al misterioso vuelo de una avioneta que aterrizó de noche en territorio hondureño procedente de México. A una semana, la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán del penal del altiplano sigue asombrando a los mexicanos. Según allegados a la investigación citados por la prensa mexicana, el capo permaneció en la misma celda desde que ingresó a la cárcel en febrero de 2014, lo que permitió que se fugara por el túnel. Si no colaboran, se impondrá la disciplina... De acuerdo con custodios federales, varios capos peligrosos son cambiados de celda con regularidad y hasta cambiados de penal rutinariamente para evitar que se escape. No sé si las actuales autoridades hayan tomado en cuenta que es hacer una evaluación de qué personal se encontraba laborando en el centro federal en ese tiempo. Me parece que no se tomaron ninguna medida. De acuerdo con el reglamento de los penales federales, la clasificación de los internos debe ser estricta y podrán ser cambiados de estancia por razones de seguridad y operación. En caso de riesgo para la seguridad, el director del penal puede ordenar la reclasificación provisional del interno si lo aprueba el consejo. Para este ex jefe de custodios, lo que pasa en el penal del altiplano es que se ha perdido el contacto directo con el preso. Las autoridades que jamás se tomaron la molestia de ir a verificar, me parece, en persona, que todas esas consignas y esas medidas de seguridad se cumplieran al 100. Hay más incógnitas. Los abogados de Calixto Estrada, supuesto dueño del predio donde está la casa bajo la que terminó el túnel y que está detenido, aseguran que él puede comprobar que lo vendió en 100 mil dólares el año pasado y que le pagaron en efectivo. Pero las autoridades municipales tienen otra versión. Fue adquirido por el señor Calixto Estrada Castillo en 1989 ante la fe del notario público Gabriel Escobar I.E.Z., siendo hasta el momento el legal propietario del inmueble. Entre tanto, en Centroamérica se prendieron las alarmas. Anoche, una lujosa avioneta aterrizó en la isla hondureña de Ruatán, procedente de México, y la abandonaron en el aeropuerto. Los dos pilotos mexicanos inmediatamente volaron hacia El Salvador y el único pasajero, también mexicano, fue sometido a un interrogatorio. Medios locales especularon que este hecho tenía relación con El Chapo. Cuando la avioneta aterrizó, las luces del aeropuerto se apagaron, lo que ha alimentado especulaciones. El pasajero dijo llamarse Víctor Calderón y aseguró que había viajado a Honduras para vender la avioneta o arrendarla. Hasta ahora la policía no tiene elementos para relacionar el aterrizaje con el narcotraficante sinaloense. En la Ciudad de México, Jessica Sermeño, Univisión.